¿Cómo descargar uCatholic App? Es muy fácil. Primero, ingresa a la tienda de aplicaciones iOS o Android. Segundo, encuéntrala como uCatholic App e instálala. Tercero, ingresa con tu usuario y contraseña del correo institucional, solo con el nombre de usuario sin el arroba uCatholica.edu.co. Y listo. Desde uCatholic App podrás acceder a servicios como noticias, directorio, comunicados oficiales, agenda de eventos, encuestas de autodiagnóstico, entre otros. No olvides descargar tu uCatholic App para que estés conectado con tu universidad. No olvides descargar tu uCatholic App. 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 Gracias por ver el video